muy buenas tardes amigo todo bienvenido un día más información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la red si quieres ganar en el deporte este el canal vamos rápido con la selección de los ganadores de ayer todo lo que le dieron me gusta y comentaron el vídeo samuel jesús piña samuel jesús piña everson lombardi everson lombardi gabriel rodríguez gabriel rodríguez jesús méndez jesús méndez ernesto colina ernesto colina y juan millán juan millán escríbanme a whatsapp ustedes seis y mañana les vamos a pasar un parlay bomba de cuatro logros de la mlb de regalo a todos los que ganaron y pendiente todo lo que les me gusta hoy y comenten mañana van a participar seis nuevas personas y por un día de mi afiliación mi plan que el mejor plan que tenemos nosotros hasta ahora toda la información que tengo para mañana para mi plan se lo ganan seis personas entre los que les me gusta y comenten hoy bueno los juegos aún están procesos los que le dimos ayer la mayoría eran para la noche como los de la mlb donde indicamos por aquí de regalo abierto para todos ustedes indicamos filadelfia a ganar y botón a ganar esos juegos son un poco más tarde de esto comentamos mañana igual vamos a comentar mañana del juego de la nhl ok y del de fútbol que queda en la copa argentina que también un poco más tarde ok pero para mañana les traemos regalos como siempre vamos a empezar con el fútbol tomen nota para mañana sigue la copa argentina mañana se enfrenta el atlético tucumán se enfrentan al independiente en argentina o pelado este partido para ir seguro vamos a jugarlo doble oportunidad del atlético tucumán está pagando muy buena cuota de esa doble oportunidad no la vamos a dejar pasar doble oportunidad del atlético tucumán ok y en brasil en brasil también hay un enfrentamiento en la copa de brasil un enfrentamiento que vimos recientemente donde nos quitaron una plata que fue el del san paulo y el palmeira un dinero que ya teníamos en el bolsillo con el empate sin embargo las bancas no arrebataron ese empate del bolsillo para mañana se enfrentan de todo el mismo equipo el san paulo y el palmeira pero en la copa que vamos a jugar aquí señores aquí vamos a jugar el empate de este partido pero a medio tiempo nada más primera mitad empate y juego completo vamos a poner la doble oportunidad del san paulo san paulo doble oportunidad así es si el juego anterior se lo regalaron al palmeira que fue el que nos quitaron del bolsillo este se lo van a dar al san paulo con toda seguridad vamos con la doble oportunidad para ir seguro por si empatan a los 90 ok así que pendiente en el béisbol de la grande liga donde seguimos dando y dando y dando ganadores para mañana nos vamos con una dupleta de lujo cuál es primero mañana se enfrenta yankee de nueva york a astro de giusto en ese partido no vamos a quedar con la baja del encuentro saquen la baja como la saquen porque a esta hora no tiene el monto todavía la baja pero el mundo que no ponga la baja tomamos los puntos y nos quedamos con la baja del encuentro y mañana doyen ese gran equipo de doyen se enfrenta a cincinnati en ese partido me llegó por ahí un chisme que hay algo escondido entonces mañana mi recomendación va a ser entre doyer y cincinnati y los rojos quedarnos con los rojos de cincinnati a ganar tremenda hembra que vamos a explotar mañana para poner a los banqueros a chupar limón pendiente señores como es a costumbre en la semana siempre inventamos un poco un parley fuertes ok para mañana estamos elaborando un parley fuerte de cinco logros en la mlb para que estén pendiente ok adicionalmente a eso le voy a dar un empate de fútbol que para mí está pegado y se los voy a regalar por aquí de corazón a todos ustedes mil bendiciones gracias por el apoyo que nos dan cada uno de ustedes día a día leo sus comentarios con mucho amor y poniendo nuevamente a ganar a la gente si te quieres unir a mis planes y voy a empezar a ganar como todos mis suscriptores bienvenido sea aquí te dejo el whatsapp para que te suscribas en cualquiera de ellos están activos todos ok y mi plan arranca el primero de julio recuerden ya el que se quiera anotar en mi plan empiece a avisarme para irle apartando el cupo ok nos vemos mañana en una nueva serie con un parley de cinco logros de la mlb y un empate que les tengo por ahí que de hoy a mañana termino de confirmar para todos ustedes se les quiere a seguir jugando inteligentemente nos vemos mañana el sultán chao